Viene... Viene ahí... ¿Qué pasa? Un corto, un corto No vale Ah, madre, bebé. No sé qué por otra hijar zone. Vi la Champions y hasta grité de la emoción de cómo rajaban a los otros. Ah, güey, güey. La verdad, estuvo muy perro. Estuvo... muy emocionante, la neta. Yo andaba con el full passion ahí. No sé qué por otra hija. No sé qué por otra hija. No sé qué por otra hija. No, no sé qué por otra hija. Estos son los datos de la partida pasada Los que estaban bien insolentos He hecho mierda Frabler 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 Puedo fallar un tir Que es imposible Pasto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena! ¡Bacca! ¡Que ocupo baladuro! ¡Bacca! ¡Ok! ¡Reloading! ¡Suscríbete! ¡Cuidado mi cara! ¡Vamos a matar al de la casa en corto! ¿Tiene un bris mío aquí no? ¡Chinga! ¿O que fue lo que... lo que me marcó? ¿Qué? ¿Qué fue lo que... lo que me marcó ahí en la casa bro? ¿Qué dicen? ¿Qué pedo Tylus? ¿Qué pedo Sponch? ¿Qué dicen en mi chat? ¿Qué dicen? ¿Contexto? ¿Qué pedo Zmin? ¿Ya te vas a convertir al lado oscuro? ¡Bienvenido Babayaga! ¡Ya! Neta que... 4-3 lineal bro con control de play es lo más roto del mundo ¡Ya me voy a hacer el... el switch! ¡Ya me voy a hacer el... el switch! ¡No! 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 ¡Fuck! Yo tengo acá ¡Rime! 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 ¿No sabes por eso eso es invitado sonypan? Estoy muerto otra vez ¿Qué pedo lo que está pasando? ¿Lo chequeo? Venga, chavales, esta se gana. ¡Qué culo, eh, bro! No está bien. Yo también haría lo mismo. No estaba solo, what the fuck. Ah, pero ya no ha salido mi 4K. Pushing. No está bien. Pues, estuvo mamalona, la neta. No puedo poner el corazoncito, bro. Estuvo bien, estuvo bien. Me gustó. ¿Te gusta más linear? Pues, es que es mejor linearse, Edmina. ¡Gracias!